La exposición de Manolete Es una celebración que desde el Ayuntamiento de Linares, Diputación de Jaén, con la Federación Estadurina de la Provincia y por supuesto nuestras peñas, las cinco peñas torrinas de Jaén, nos hemos querido unir en este aniversario. Sabéis que este año celebramos tanto el 150 aniversario de la Plaza de Toros de Linares como el 100 aniversario del nacimiento de Manolete y el 70 de la muerte de Manolete. Es una celebración que significa la permanencia pero también la actualidad de un mito como es Manolete, un mito que como todos los mitos murió joven, pero que de alguna forma ha hecho que ha unido a la ciudad de Linares con ese mito taurino. Linares y Manolete están unidos en el imaginario de todos los ciudadanos, no solamente de España sino del mundo entero y el Ayuntamiento, como no, junto con todas las instituciones ha querido rendirle ese homenaje con una serie de actividades que hemos ya llevado a cabo durante este año. Hoy con esta exposición que refleja de alguna forma la unión de Linares con Manolete, además pieza de Paco Laguna, de biógrafo de Manolete, que forman parte de ese casa-museo de Manolete y que va a ser uno de los, yo creo que de estos días, importantes para el mundo taurino. El domingo también recalcar que va a ser, yo creo que uno de los actos más emotivos que va a tener ese aniversario, esos 100 aniversarios del nacimiento y del 70 de la muerte, porque el Ayuntamiento de Linares, la Diputación Las Peñas, han querido rendir un homenaje también a los toreros de Linares, ellos son también parte importante de nuestra historia. Se va a inaugurar un paseo de los toreros de Linares en el que cada uno de los 20 matadores van a tener un azulejo en reconocimiento de toda la ciudadanía a su labor en la tradición y en la cultura taurina y que además el Ayuntamiento quiere también utilizarlo como un recurso turístico, cultural e histórico que se una a ese producto turístico que es Linares tras la leyenda de Manolete. Y además también, aprovechando estos días tan importantes de celebración de Manolete, hemos querido que la ciudad de Córdoba, con la Federación Taurina de Córdoba, el Círculo Taurino, junto con las peñas de nuestra ciudad, se unan en ese reconocimiento de la afición a Manolete, también con una ofrenda al gusto de Manolete que también tendrá lugar el domingo. En definitiva, son una multitud de actividades durante todo el año y en las que vienen todavía muchos por llegar. En septiembre vamos a tener un encuentro con el cine español, homenaje a Palomo, se va a por ahí estar la película nueva en esta plaza. Tendremos también las bandas de música de Linares con la música relacionada con la tauromaquia. También el 6 de octubre tendremos una conferencia ilustrada para fomentar la vinculación del flamenco con la tauromaquia, en la que también van a participar nuestras peñas flamencas de nuestra ciudad. Y en definitiva, yo creo que más de 30 actividades para poner en valor una parte muy importante, yo creo, de nuestra cultura. Agradecer, es importante la labor de Diputación de Jaén que ha apoyado en todo momento este proyecto, y a las peñas, a la federación, porque todos nos hemos unido para este bien común y para hacer de Linares capital de la tauromaquia durante el 2017. ¿Cómo no? La Diputación no va a estar donde, evidentemente, debe de estar como es en ese homenaje a Manolete en los 100 años de vida y en el 70 aniversario de su muerte. Manolete es un mito histórico que, evidentemente, hay que aprovechar como se está aprovechando, cultural y turísticamente, y apostar, por supuesto, tanto la Diputación como el Ayuntamiento, está clarísimo que apuestan, pero yo quisiera hacer un llamamiento al mundo empresarial del toro, que es importante, que, hombre, que hay que meter un poquito el hombro, Manolete es una seña de identidad para Linares y para la provincia enorme, y hay que apostar, pues, realmente, yo pienso que se debe de apostar un poquito más por corridas en Linares. Y ahí no vale la culpa que se le pueda echar el Ayuntamiento, a la Diputación, yo creo que se debe de hacer un pequeño esfuerzo, y soy taurino, evidentemente, a mí los toros me gustan, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo, como bien decía Paco, hay que hacer un esfuerzo bastante importante en todo lo que aglutina el mundo del toro para que Linares siga para adelante, Manolete, se sigan celebrando sus aniversarios, en este caso, desgraciadamente, de muerte Linares, que, evidentemente, tiene mucho que ver, y tuvo mucho que ver, la importancia que tiene hoy Linares, y seguir aprovechando este recurso turístico y cultural que muchas ciudades lo quisieran, ¿no? Así que, en definitiva, enhorabuena al Ayuntamiento, enhorabuena a la Diputación Provincial, cómo no, para seguir apostando, y a todo el que siga apostando por el mundo del toro, que es nuestra cultura, y como bien le he dicho a Paco, es importantísimo el mundo taurino en las tierras de Sierra Morena, en Andalucía, generalmente, prueba evidente es que tenemos, afortunadamente, un medio público que sigue apostando por esta cultura y esta tradición de toda la vida, como es el mundo del toro, que es Canal Sur, que lo comentaba con Paco, que es un programa que cada vez tiene más audiencia, y, evidentemente, hay que seguir apostando por este mundo del toro, que crea riqueza y que crea muchísimos puestos de trabajo. Bueno, pues yo, en primer lugar, lo que es mi obligación como biografo de Manolete, tengo, además, un museo taurino, a mí el personaje desde chico me ha enamorado, y, naturalmente, cuando hoy día el mundo de los toros está tan falto de sensibilidad, para mí es una grandísima satisfacción que tanto la Diputación de Jaén como el Ayuntamiento de Linares le rindan este digno y este majestuoso homenaje a Manolete, reconociendo que este hombre, por desgracia, pues le dio mucho a esta ciudad. Manolete y Linares es como un matrimonio indisoluble, eso ya ha pasado a la historia, no de Linares, sino a la propia historia de España y, digamos, casi mundial, porque, lamentablemente, la muerte de Manolete, ni más ni menos, apagó una tragedia tan enorme como fue la catástrofe de Cádiz, y eso había que situarlo así. Por eso yo quiero resaltar, y debéis de hacerlo en vuestros medios, que esa falta de sensibilidad que está en el mundo de los toros palpitante, pues reconozcamos que Linares ha apostado fuerte por un torero que desgraciadamente murió aquí, pero también el mito se inmortalizó mucho más en Linares. Y claro está, una persona que viene de Córdoba, que tiene tantísimos de Manolete, y que en esta ciudad se le siga recordando en un año que hace ya 70 de su muerte y 100 de su nacimiento, algo tendrá Manolete para que ustedes estén aquí queriendo ver esta exposición, queriendo incluso rendirle ese homenaje póstumo, que el 28 de agosto, por desgracia, este año no va a ser por falta de sensibilidad, la única palabra que yo diría, porque Manolete era un hombre sumamente sencillo, la grandeza de Manolete no era como torero, estaba en su persona, y estoy completamente seguro que si Manolete estuviera aquí, que tiene que estar, porque ya saben ustedes, aquello de recordar es volver a vivir, pues al recordar a Manolete lo tenemos aquí presente por muchos motivos, primero por Linares, segundo por sus prendas, y luego por el sitio tan emblemático, este hombre tan sencillo, seguramente si estuviera aquí, que tiene que estar presente, le diría muchas gracias Linares. Gracias. 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 Gracias.